Unidas. Esta es una ocasión importante para rendir homenaje a los hombres y las mujeres de la ONU que han llevado paz a tantos lugares alrededor del mundo asolados por la guerra. Canadá tiene una larga historia en las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, la cual comenzó en 1948 con el Organismo de Supervisión de la Tregua en Medio Oriente y continuamos participando de manera activa en estas. El mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas les brinda una oportunidad a los países para que trabajen juntos sobre temas de seguridad internacional que constituyan una preocupación común y contribuye a alcanzar soluciones concertadas, ya que se involucren soldados, expertos civiles y oficiales de policía en campo, tanto como diplomáticos en Nueva York. Durante este difícil período, MINUSTA ha desempeñado un papel invaluable en los esfuerzos para auxiliar a las personas afectadas, a pesar de haber sufrido pérdidas propias. Y hoy elogiamos a todo el personal de la ONU por el trabajo que realizan en el terreno en Haití y reconocemos sus contribuciones en circunstancias extremadamente difíciles. Gracias.